Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a un juego de terror japonés. Se trata de Okiku y trata sobre esa muñeca que estamos viendo en pantalla, ¿vale? Aprovecho para deciros que si os mola este tipo de contenido lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario. Suscribíos al canal si no lo estáis para más juegos de terror y sin más vamos para allá. Let's go. Una muñeca famosa llamada Okiku es robada de un templo por Haku, el propietario de un bar de sake y restaurante. Él cree que la muñeca le ayudará con su negocio fallido y le dará más clientes. En poco tiempo después de llevar la muñeca al restaurante, eventos extraños y terroríficos empezaron a ocurrir. Haku se ve forzado a cerrar temporalmente el restaurante. Él te encuentra a ti, Minato, un joven estudiante con interés en los misterios y lo paranormal. Haku te dice que te pagará si puedes resolver el misterio y calmar el espíritu de la muñeca. Haku te dice que llegas temprano en tu scooter para empezar tu investigación. Podrás resolver el misterio o serás otra víctima más de Okiku. Veamos. Finalmente estoy aquí. Creo que el viejo Haku ha dejado una llave cerca de la puerta principal al lado de la estatua del Buda. Objetivo nuevo encuentra la llave para entrar al bar. La estatua del Buda. Pues a ver, esto no es una estatua de un Buda. Mala pinta tiene el bar, ¿eh? Vale, en el tabulador es el inventario. Y por aquí va a estar, efectivamente. ¿Qué tenemos aquí? Examinar. Llave frontal. Coger. Tremendo bichazo hay ahí, ¿no? Tremendo bichardo. Vale. Te puedes esconder detrás de las mesas, me dice. Este supongo que será Haku, ¿no? Una foto de Haku, el propietario del bar de sake y restaurante. Dice nuestro personaje. Estoy muy agradecido de que Haku me eligiese a mí para investigar este lugar. Haku actualmente es mi tío. Es por ello que me ha elegido a mí para el trabajo. Él sabe que me encantan los misterios y lo paranormal. Y yo conozco los peligros al hacer este trabajo. Una foto de la mujer de Haku. La ayuda en el restaurante y atiende a los clientes. Vale. Y una foto de la mujer de Haku atendiendo a los clientes. ¿Qué más? Vale. Dice Lore de Okiku, página 1. Un joven compró la muñeca que más tarde le pondría el nombre de Okiku como para hacerla suya. Para su hermana de dos años. La muñeca fue comprada en Sapporo por un joven de 17 años para su hermana Okiku, de dos años. Estaba recorriendo la región en una exhibición marítima y la muñeca llamó instantáneamente a sus ojos. Con lo cual, le llamó la atención, vamos. La cosita perfecta estaba sentada en el escaparate de una tienda, atrayendo a Kim. No lo pensó dos veces. Entró instantáneamente, compró la estatuilla para su hermana. Incluso usó el último dinero que le quedaba en ella. Con unos 40 centímetros de altura y vestida con un kimono tradicional, la muñeca estaba... Impoluta. Aquí pone esgulita, pero eso entiendo que estará mal traducido. Su cabello era negro como un cuervo y estaba cortado lo más tosco, en un estilo tradicional, o capa. Los ojos como carbones. El muñeco brillaba y le encantaba. Regresó a casa y le dio la muñeca a su hermana pequeña. La hermana se enamoró de la muñeca de inmediato. Se trasladó al juguete favorito de Okiku. Y lo que es más importante, su mejor amiga Okiku jugaba todos los días con la muñeca. La llevaba a todas partes y la trataba. Y la trataba bien. O sea... Que básicamente se llama... No sé qué suena, pero nada bueno. Se llama igual la muñeca que la hermana. ¿Vale? Hablaba con la muñeca, la alimentaba, dormía con ella. Decidió llamar a la muñeca Okiku. La muñeca nunca abandonó y nunca la perdió de vista. ¿Vale? Básicamente. Y aquí dice lo mismo, ¿no? Vale. Una es radio. ¿Y qué? ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de actividad paranormal? Debería investigar el área y leer información que pueda encontrar sobre Okiku. Una moneda. Se ha visto ahí como una persona... O sea, como un espíritu de un niño, ¿no? Una foto de Haku y Yua en su viaje a Japón. Otra moneda japonesa. Vale. Una foto del pescado de Haku. En su jardín de ten en casa. Vale. Lore de Okiku. Página 2. Cuando pasó un año, llegó la tragedia. La chica... La pequeña chica que compró el... Que tenía propietaria de la muñeca Okiku murió. La fiebre amarilla descendió a las tierras... A la tierra y le robó a la familia, a su pequeña, a su pequeña niña. Es decir, murió por la fiebre amarilla. La niña pequeña murió falta de oxígeno, en dolor y con miedo. Sujetando a la muñeca firmemente en sus manos o algo así. Ella solamente tenía siete años. La familia quería enterrar a la niña con la muñeca. Pero las circunstancias y la supervisión gubernamental impidieron este último acto de bondad por su parte. La muñeca nunca fue enterrada con Okiku, sino que fue llevada a un templo antiguo. Nuevo objetivo. Juega al escondite con Okiku. ¿Cómo? Tendré que encontrarla, supongo, ¿no? Entiendo. Sí. Da miedo la puñetera muñeca, ¿eh? Y solo se le ocurre a nuestro tío robarla... Porque le va a dar suerte al restaurante, ¿sabes? GG, loquete. Algo malo va a ocurrir. No la veo, ¿eh? No la veo, ¿eh? Worries, Worries. Worries, Worries. La muñequita. ¿Dónde se fue? Fuera, quizá. No. Al menos no por aquí. La linterna alumbra lo que viene siendo... Un cagao. Si es que llevo linterna, que yo creo que ni eso, ¿eh? Nada. Y fuera nada tampoco. ¿Dónde se ha ido, tío? ¿Dónde se ha ido? En el baño. Joder Kiko está enfadada Pero no puedo dejar esta investigación Tengo que buscar fuera una caja De electricidad Para volver a encender la luz What the fuck Dios ¿Premio? ¿Pero qué? Me parece a mí que ese es el espíritu Que hay dentro de la muñeca Maligno, eh Mira, está aquí Dentro del Se va Objetivo, investiga las habitaciones del T Y esquiva a Okiku Corre What? Había algo ahí en la puerta, eh Que no lo llegué a ver Y qué hacemos, tío No entiendo Vale, esto pide una contraseña Antiguo Cofre de saque What the fuck Necesito el código, eh De hecho estoy encerrado Lo que te es ¿Qué mierda es eso? Tiene muy mala pinta ese espíritu, eh Muy mala pinta lo que te es Ah, vale Siete Uno Tres Siete, uno, tres Siete, uno, tres Premio Una llave Corre Corre ¡Ay! Fuera, fuera Stop Me está quemando, tú Me está quemando, tú Me está de seguirme Me encuentra Vale, encuentra el No sé qué de Okiku Y aprende de su pasado Me dice Pero qué es todo esto, tío Todos estos niños Ha, 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 ha Oh, oh Oh, oh Okiku Shrine Ah, mira, esto de aquí, el altar a la muñeca, básicamente Lore de Okiku, página 3 Okiku, la muñeca, primero se trasladó al altar familiar Una práctica común en muchos hogares japoneses para conmemorar la muerte El pequeño santuario conmemoraba a su hija y marca, o sea, o la ayuda a pasar al otro lado, o algo así Fue entonces cuando comenzaron a ocurrir eventos extraños Un día la familia comenzó a notar que el cabello de la muñeca se estaba alargando Alguna vez, una vez, o sea, antes tenía un corte tradicional a la altura de los hombros con extremos, no sé qué Ahora tiene un desorden destrozado de puntas abiertas que llegan más allá de la cintura Estaba desaliñado de diferentes colores y se notaba diferente Por la noche empezaron a soñar con Okiku y a veces el muñeco aparecía a su lado por la mañana Los escalofriantes eventos se intensificaron y se convirtieron en actos de infestación espirituales en toda regla Luces parpadeantes que se encendían y apagaban, golpes en la casa, ruidos y voces extrañas Unas cosas que se prendían fuego, incluso Okiku se duplicó y apareció en varios lugares Cuanto más cerca estaban de fechas clave, cumpleaños de Okiku y el día de su muerte Con el tiempo estaban seguros los chamanes espirituales Con el tiempo les quedó claro y los chamanes y líderes espirituales de la ciudad Coincidieron en que el alma de su hija estaba atrapada dentro de la muñeca Okiku, Lore, página 4 Muchos años después la familia se mudó a un distrito diferente A estas alturas ya se habían acostumbrado a Okiku e incluso se habían encariñado con el espíritu inquieto de su hija Para ellos era una oportunidad mágica y única para interactuar con los muertos Sin querer llevarse a Okiku con ellos por temor a lo que alimentara su magia fuera de la proximidad a la tumba de su hija La familia se acercó al templo local y les pidió que cuidaran de la muñeca A estas alturas el templo había escuchado innumerables historias de una muñeca encantada cuyo pelo crecía cada año Estaban fascinados, los sacerdotes aceptaron el cargo y empezaron a cuidar a Okiku Con el tiempo se las han arreglado para confirmar la veracidad de algunas de las afirmaciones En particular que el cabello sí que crece Los sacerdotes incluso enviaron muestras cortadas del pelo para el análisis científico de Okiku Demostró que el cabello era el de un niño humano Regularmente el cabello apuesta por un corte y la muñeca se mantiene feliz y contenta A medida que pasaron los años la fama de la muñeca creció y sus poderes se desarrollaron aún más Ella es más atrevida ahora invadiendo los sueños del sacerdote y los que vienen a visitarla Es más fuerte El último evento enloqueció a los turistas es la alarmante afirmación de que la boca de Okiku se está abriendo lentamente Y que si te atreves a mirar dentro puedes vislumbrar algo como los dientes de leche saliendo de la porcelana What the fuck Terrorífico tú, eh ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pero no lo da el objetivo escapa del bar de saque y restaurante no hay puerta cojonudo ah si era aquí y así termina realmente lo que hemos visto al inicio era el espíritu de la niña pero termina así en serio no la podemos liberar ni nada bueno juego simple lo que te es cortito tampoco está mal y ya os digo que si os da miedo las muñecas este juego no es lo vuestro si mal lo que te espero os ha molado y así os podéis apoyarlo con vuestro licazo vuestro comentario suscribos al canal si no lo estáis para más juegos de terror nos vemos en la siguiente con más y mejor ya lo sabéis hasta la siguiente bye 2 2 3